Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Francisca Díaz. Y yo Javier Díaz, su hermano. Hermanos. Mi papá es profesor de música y él tiene el coro en el colegio. Y siempre estuvimos nosotros en el coro, entonces ya cantábamos un poco juntos. Y ahí como que surgió el dúo. Así que les invitamos a que nos vean y que disfruten la presentación. Y que tengan unas papitas fritas y nos vean. Y que les guste mucho. ¿Podemos decir algo? Por favor. Amamos a la Denise Rosenthal con todo nuestro corazón. Sí, demasiado, demasiado, de verdad. Te amamos, Denise. Te amamos demasiado. Os lindo. Sí, o sea, nosotros ya estamos pagados con verte aquí. Mi amor, no. Yo estoy pagada por verlos a ustedes. Oye, van a cantar supongo, ¿no? Sí. Bien. Chau. Dime, chau. 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 or do you need more ain't it I keep in it so hardcore I'm falling in all the good times I find myself longing for a change and in the bad times I fear myself Woah, 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 woah. I'm out there deep and watch as I dive in I'll never meet the ground Right to the surface where they can hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now Muchas gracias ¿Hace cuántos años trabajan juntos, cantan juntos? Mi papá es profe de música, así que ahí tenemos la música en la sangre Y bueno, hemos cantado toda la vida en el coro de mi papá Porque mi papá tiene coro en el colegio, coro en la iglesia, en donde sea Tiene un coro Coro Sí Y empezamos ahí a cantar Tu papá es core Y ahí después nos empezaron a pedir que cantáramos juntos Nos pedían cosas y ahí empezó a surgir como esto Muy bonito lo que hacen, además que esa canción Es tan romántica, tan bonita Y bonita labor que ha hecho tu padre ahí Lindo, a mí me encantó, me encantó su complicidad, sus ojitos, como hablaban mientras cantaban desde el lenguaje de la música Que sin lugar a dudas el padre debe haber influido bastante en poder adquirir esa capacidad para comunicarse Perdón, ¿puedo interrumpirte un segundo, Denise? Denise, tú eres una tremenda inspiradora para ellos Sí, pero de verdad, o sea, nosotros en la espera estábamos cantando Isidora a ese nivel Así que lloramos cuando vemos cada concierto en la tele ¿Te das cuenta lo que eres capaz de hacer, Denise, a través de tu música y como tú eres? Una niebla que oscurece la mano Lindo Lindo Pero no se trata de mí Ahora sí que nada, de verdad, gracias Y gracias por acompañarme en mi camino musical Gracias a ti Qué bonito que sus papás sean un instructor en ese sentido Pero me gustaría destacar otra cosa Los papás entregan muchas cosas más Que es lo que yo veo en ustedes Educación, valores, un cariño entre ustedes Eso también es muy valorable Entonces tienen, aparte de un gran padre Que no solo enseña técnicas vocales Crió a dos jovenes Venga, muy destacadores Venga, papi No los quiero acompañar a sus hijos Venga, ahí Venga, eso Venga nomás, si les fue bien Venga Maravilloso escucharlo Maravilloso también que vean que son grandes Grandes Mi voto es un super sí Gracias Muchas, muchas gracias Mi voto es un sí también Qué novio Gracias Te amamos Disculpa, pero no Algo me pasó Mi voto es un no Está bien, está bien Por todo lo que representan Y por esa voz que tienen que seguir cultivando Mi voto también es un sí Muchas gracias Ya tienen tres sí Así es que están en Got Talent Chile Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos La verdad es que estaba a la orilla del escenario Y de repente me empezó a emocionar mucho Se me llenaban los ojos de lágrimas Es maravilloso verlos Verlos y cómo se desarrollan también Cómo crecen Y es muy lindo para mí Y es muy lindo para mí No 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 ¡Gracias!